La Semana Mayor Celebramos ese pasar de Dios por nuestra vida y reconocemos de alguna manera que si abrimos el corazón por la fe, la esperanza y el amor, vendrán gracias y bendiciones abundantes renovando nuestra existencia. Pero compartamos con ustedes tres sencillas enseñanzas de mil que pudiéramos extraer del relato de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. La primera enseñanza sinteticémosla desde lo humano en esta expresión, cómo somos cambiantes los hombres. La multitud que en Domingo de Ramos alababa a Jesús, en Viernes Santo lo crucifica. Los discípulos que en vida pública de Jesús se peleaban y disputaban los puestos de honor, Santiago y Juan al lado de Jesús Mesías, ahora lo han abandonado. El amigo que le dijo, daré la vida por ti, ahora lo ha negado tres veces. Judas, el que cuidaba la bolsa de dinero de los apóstoles, lo ha vendido por el precio de un esclavo, treinta monedas de plata. Solo unos pocos fieles, María su madre, Juan entre los hombres, discípulos de Jesús, el más joven de todos, la Magdalena, algunas mujeres de Jerusalén, y después de su muerte, José de Arimatea, y pensamos también, el fiel fariseo Nicodemo. Los demás lo abandonaron. La realidad de la vida en la pasión de Jesús, y la realidad de la vida en la existencia de cada uno de nosotros, es que el ser humano en su condición fundamental es variable, es cambiante en sus fidelidades. Reconocemos que la fidelidad solo se conoce en la hora de la prueba, en el momento del dolor, en el tiempo de la adversidad. En prosperidad económica, en glorias humanas, todos somos amigos, y todos aparentemente son fieles, pero la verdadera lealtad se conoce, se descubre y se revela en los momentos de adversidad. Los libros sapienciales de la Biblia afirman que el verdadero amigo es como la sangre, acude a la herida sin ser llamado. Eso es un amigo, y fueron pocos a la hora de Jesús. El santo, el justo por excelencia, el que se entregó por los demás, fue abandonado, y fue cómodamente separado de aquellos que se beneficiaron de sus milagros, de su mensaje, de sus bendiciones. Segunda enseñanza que podemos extraer de la pasión. No hay amor más grande en el mundo que el del Cristo. No ha habido amor más fuerte en la historia humana que el del Cristo. Pablo lo canta hermosamente cuando afirma, nos amó hasta el extremo, nos amó hasta la cruz, nos amó hasta la muerte. En ese sentido, el homicidio que se comete sobre la persona de Jesucristo, no es en el fondo el fracaso del proyecto de Jesús en la construcción del reino de los cielos, sino que es la ofrenda suprema de amor entregado por la humanidad. A él no le arrebatan la vida. Él sabía que Jerusalén, por los días previos a la Pascua, era un hervidero de pasiones, intrigas y astucias humanas que se conjuraron todas y alinearon justo en esa hora de la oscuridad para capturar, juzgar sumariamente y asesinar en cruz al Salvador de los hombres. Jesús no es muerto por voluntad del sanedrín judío, de la envidia de la dirigencia de Jerusalén o la pusilanimidad y cobardía de los habitantes de Israel. No, en el plan de Dios estaba la entrega, la ofrenda espiritual de la vida de Jesús, por amor a nosotros y para daros la salvación de nuestros pecados. Jesús no le arrebata la vida, lo decimos, Jesús ofrenda la vida. Y con ese ofrecimiento nos deja una enseñanza a todos. Estás llamado a ofrendar tu vida. Estás llamado a entregar tu existencia. Estás llamado a descubrir que el sentido último de tu historia y de tu paso en este mundo es donación, entrega, sacrificio, regalo a los demás. Es un regalo que a veces cuesta, pero es un regalo de la vida que hace grande, que hace a los ojos de Dios, precisamente a los ojos de Dios, hace tu vida preciosa. Una tercera y última palabra a manera de mensaje a partir de este domingo de Ramos, es que descubrimos en la cruz, más allá del escándalo para el pueblo gentil, más allá de la locura para el pueblo hebreo o judío, descubrimos en la cruz, la fuerza de Dios, el poder de Dios y la sabiduría de Dios para el hombre que cree. Cuando hoy el ser humano quiere hacerle el quite, sacarle el bulto a la cruz, cuando no quiere saber de sacrificios en su vida, de disciplina o exigencia, cuando no quiere abrazar la cruz de amar, perdonar y servir, Jesús nos muestra, no hay camino de cielo sin cruz, No hay camino de salvación sin cruz, no hay redención personal sin cruz. Nuestro mundo de tecnologías y hedonista nos habla siempre de placer, bienestar, y el ser humano quiere abrazar la vida buena, la vida fácil, sin sacrificio, sin exigencia, sin cruz. Al final descubrimos que quien busca un Cristo sin cruz, se queda con la cruz y sin Cristo. Al final de la vida reconocemos que sólo por la cruz, en la que Jesús como altar santo inmola su vida, sólo por ella alcanzamos una sabiduría más alta en la vida. Uno sólo crece cuando es crucificado, uno sólo crece cuando experimenta el peso de la cruz que talla en los hombros, que se hace a veces insoportable en la vida. Uno sólo se purifica, uno madura, espiritual y humanamente, cuando aprende con fe y amor a cargar su cruz de cada día. Es muy fácil decir, Dejo este trabajo, me separo de esta relación matrimonial, no sigo ayudando a este hijo, dejo de luchar, y te parece que es la salida fácil. No, no, no. La vida es para los luchadores. Iniciar en la lucha es de todos. Perseverar en la lucha es de pocos. Terminar en la lucha es de santos. Y Cristo terminó su lucha hasta el final, hasta el final, hasta el final, hasta su muerte. Sólo un muerto ya no ama más. Sólo un muerto ya no puede cargar su cruz. Sólo un muerto ya no puede hacer más por los hombres. Pero con este testimonio de Cristo, crucificado, relatado en forma abreviada sobre su pasión a partir de San Mateo, evangelista, reconozcamos, no reniegues de tu cruz. Preocúpate en la vida cuando todo sea fácil. Preocúpate en la vida cuando todo ande sobre ruedas. Aprende a reconocer que la vida es bella cuando cargando la cruz con amor vamos creciendo y vamos adquiriendo esa sabiduría oculta, escondida ante la mirada de los cómodos y los suficientes de este mundo. Señor, apenas empezamos la semana mayor. Queremos colocarnos en esta tónica de espiritualidad, de dinámica de crecimiento interior. Ayúdame siempre a ser un luchador hasta el final. Ayúdame a no doblegarme ante la primera dificultad. Ayúdame a no avergonzarme de ti. Ayúdame a reconocer y anunciar que la vida es grande cuando amo y cuando la vivo como servicio a los demás. ayúdame Señor a entender como tú lo anunciaste que sólo seremos discípulos tuyos cuando cargando la cruz nos negamos a nosotros mismos a nuestra voluntad y sólo entonces te podemos seguir. Señor, en este Domingo de Ramos te alabo, te bendigo y te doy gracias por la obra redentora que has hecho en el mundo y que sigues haciendo en mi vida personal. Amén, amén y amén. vive con nosotros la Semana Santa y Pascua 2023 Acompáñanos en las grandes celebraciones de los Días Santos Amén Comunicaciones realiza un cubrimiento especial en vivo con el Papa Francisco desde la ciudad del Vaticano con los comentarios de Johanna Londoño y el Padre Carlos Yepes Síguenos en YouTube y Facebook Live y en nuestras páginas web Amén Comunicaciones y Padre Carlos Yepes ¡Te esperamos!